Hola, hoy en este canal planteamos un debate. A ver si eres capaz de decirme el nombre de una mujer inventora. Y no, no se vale decir Marie Curie, porque Marie era química, no inventora. A ver, te doy unos segundos. Adivino, no te sale nada. Te salen nombres como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Thomas Edison, pero no mujeres. No hay mujeres en tu base de datos. Bueno, ni en la tuya, ni en la de mucha gente. ¿Sabes por qué? No es porque no existan, es porque muchas veces se atribuía a su marido su invento. ¿Cómo va una mujer a inventar algo? Simplemente los libros de historia las omitieron porque no las consideraban importantes. Seguro que no te han enseñado ninguna mujer inventora en la escuela. O muy pocas. De hecho, se calcula que tus libros de ciencia hablan de menos de un 10% de mujeres. Tus libros de arte, menos de un 15%. Y tus libros de historia, por debajo del 17%. ¿En serio las mujeres no hemos hecho nada destacable? Hoy hablamos de mujeres inventoras que seguro que no conocías, pero que utilizas sus productos a diario. Al terminar me dirás, ¿por qué no conocía yo a estas señoras? Seguro. Antes de nada, me gustaría saludar a Dani San, Michael Paulino y Miquel García Talavera Roche. Si tú también quieres aparecer en el vídeo, suscríbete, dale a la campana, dale un like al vídeo y deja un comentario con el saludo. Puede que el siguiente seas tú. Empezamos. Hedy Lamarr De Hedy Lamarr me encantaría hacer un vídeo sólo para ella, porque su historia es digna de una película de Hollywood, nunca mejor dicho. Ella era una actriz brutal, hacía las mejores películas gracias a su belleza y se casó con un hombre maligno que la tenía encerrada, un maltratador horrible. Como era lista y se quería escapar, estudió ingeniería y ayudó a su marido con temas de negocios armamentísticos. Sí, sí, para colmo, su marido vendía armas. Una rocambolesca historia que, resumo, termina ella inventando un sistema de comunicación que sería la base para el wifi moderno o el bluetooth, pero que ella lo pensó para guiar los torpedos por radio para ayudar a la empresa de su marido. Por cierto, si te lo preguntas, Hedy al final pudo escapar gracias a una asistenda que se le parecía físicamente. Ya os digo que su vida es de película. Y para más Inri, fue la primera mujer que en una película simuló un orgasmo en la historia del cine. Fue en la película Éxtasis, de 1933. Florence Parpard A Florence le debemos mucho más de lo que pensamos. Una ama de casa en los que sus mayores problemas se centraban en el hogar. Inventó varias cosas, pero la más relevante fue en 1914, cuando patentó la nevera eléctrica. Hasta entonces, las neveras eran cajas enormes y pesadas con bloques de hielo dentro que enfriaban su contenido. Ponerle electricidad a esa caja fue una revolución, un cambio radical en la forma de conservar y cocinar los alimentos. Con ella no se hizo rica, pero sí con otra máquina para limpiar que ideó 10 años antes. Cada vez que te levantes en medio de la noche a buscar algo para comer, abras la heladera o la nevera, como la llames en tu país, acuérdate de Florence Parpard. Ahora estarías abriendo un cajón con hielo y cambiando los bloques cada día. Por cierto, ¿los helados? Dale gracias a otra mujer, Nancy Johnson, que en 1843 inventó el congelador. Y Lillian Muller Gilbert inventó los estantes de tu nevera para hacer más eficaz el sistema. Esto sí es un teamwork. Mary Anderson Su invento está en todas las calles y ciudades del mundo. El limpia parabrisas. Hasta entonces, cuando llovía o nevaba, el conductor tenía que sacar la mano por la ventana para limpiar el cristal. O directamente, parar el vehículo a un lado de la carretera o la calle para limpiarlo. ¡Se perdía un montón de tiempo! Pero no sé si Mary tenía el brazo corto o le daba pereza parar en medio camino. Ella pensó un sistema para poder limpiar el cristal desde dentro del vehículo. Un brazo metálico con una lámina que arrastra el agua durante la conducción. Esto se patentó en 1903 y así ella sacó su primera patente. Dispositivos similares se habían hecho antes, pero el de Anderson fue el primero en ser efectivo. Y marcas como Cadillac o Ford lo incorporaron rápidamente. Y así se ha vuelto un objeto imprescindible para cualquier conductor. A esta señora tenemos que agradecerle que lavar a mano sea algo casi anecdótico. Ella fue la responsable en 1887 de inventar el lavavajillas, muy apreciado por todo el mundo, a quien alguna vez ha tocado lavar un plato en su vida. Ella no tenía que lavar platos en su día a día. Pero sus criados sí. Era nieta de John Fitch, el inventor del barco de papor. ¿Vosotros creéis que en esa familia alguien que no fuera un criado lavaba alguna vez un plato? Ya os digo yo que no. Comenzó a venderlos a sus amigos y también a promocionarlo en los periódicos, con el nombre de Lavaplatos Scotchrain. Creó su propia empresa, Gary Scotchrain Dishwashing Machine Company, que más tarde se convertiría en KitchenAid, como parte de Whirlpool Corporation. Y esto, ya os digo ahora, no es publicidad pagada, pero KitchenAid hace unos electrodomésticos y utensilios de cocina súper bonitos y útiles. Y no, no me pagan por decir esto, ya me gustaría, así pues como mínimo mantendría el canal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por cierto, al principio, el lavavajillas solo interesaba a hoteles y restaurantes, pero como en casa las mujeres también lavaban platos, al final muchas casas también quisieron apuntarse a por uno. Josefine murió a los 74 años por agotamiento, una trabajadora incansable. Alice Parker Pasar frío podía ser cosa del pasado por culpa del cambio climático, pero Alice, Alice Parker, vivió hace 100 años, por lo que en 1919 y de un sistema de calefacción central que se alimentaba de gas. Por primera vez en la historia, un inventor consideró emplear gas natural para calentar tu casa, inspirando los sistemas de calefacción central de hoy en día. ¿No te parece fantástico? A ver, para ser sinceros completamente, esto nunca llegó a comercializarse, pero supuso una revolución e inspiró a otros inventores para crear el sistema de calefacción que utilizamos actualmente en los hogares. Así que Alice, digamos que puso la primera piedra. Y hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo y dale un buen like, un muy, muy, muy buen like. Pero, 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 un momento, un momento… Esperad que si conseguimos mil likes, en este vídeo publico una segunda parte con 5 inventoras más que te sorprenderán un montón, con inventos muy útiles que utilizas a diario. ¿Sabrías decirme quiénes son? ¿O te gustaría que apareciera alguna en el canal? De momento puedes suscribirte al canal, darle a la campanita y dejar un comentario, además del like. En el siguiente vídeo sacaré a 3 personas, 3 personas que estén suscritas con sus comentarios. ¿Serás una de ellas? Deja un comentario. Si ves que este vídeo es más tarde de cuando se publicó originalmente, puede que ya tengamos publicada la segunda parte. Búscala en la caja de descripción del vídeo y comenta. ¿Qué inventora se parece más a ti? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Te acordarás de mí? Un abrazo. ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias por ver el video.